Bueno, le quiero dar las gracias a todos los televidentes que ayer nos recibieron. Salimos por tierra y por mar en las lanchas de MiraTV a repartir camisetas. Y aquí hay un videíto para que usted vea lo que hicimos. Miami, si vas paseando en tu bote y te ves a María Elvira, dile que te tire la camisa de Mira. Ponte la camiseta, póntela, dale, póntela, mírate, ve, póntela, dame la que tírala para acá. Ponte la camiseta, póntela, dale, póntela, mírate, ve, póntela. Acuérdense, señores, MiraTV, el canal de usted. Eso es lo que nosotros hacemos los domingos, tirar camisetas. Gracias a todos los que nos recibieron, la pasamos muy bien. Vamos a ver si en los próximos domingos seguimos tirando camisetas. Como siempre digo, al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y eso es verdad, mañana a la hora de siempre aquí en MiraTV, ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores o puede escribirme a las diferentes direcciones de las redes sociales. Ahí están en pantalla. Como siempre, gracias a Bobby, el mejor pelo de Miami en éxtasis, salón y spa, a la señora Dania Víctor por la cara y a la señora Gabriela Arango, de las mejores diseñadoras del sur de la Florida. Gracias por los atuendos. Gracias nuevamente. Buenas noches. Hasta mañana.